¿De qué empleos detectamos que hay falta de vocaciones? Creo que no es un hecho aislado. Antes hablaba de venir aquí, en la retención de talento hablamos del entorno, la importancia del entorno, no solo el salario, etc. En el tema de las vocaciones, la importancia del entorno y la importancia cultural es vital. Y de hecho lo vemos mucho con las niñas. Además, yo creo que el diagnóstico está hecho. Por eso tenemos literatura sobre qué es lo que está pasando y por qué pasa lo que pasa para hartarnos. Lo que hay que hacer es poner en marcha nuevas formas de orientar que se liberen de los sesgos. Porque los sesgos existen y seguimos orientando y seguimos teniendo una especie de halo en el que las niñas llegan enseguida, cuando llegan a los seis años, luego la adolescencia, empiezan a pensar que no valen para ciertas cosas tanto como sus compañeros chicos. Y esto está ahí. Entonces, contra esto tenemos que hacer mucha pedagogía para liberarnos de esos sesgos. Para liberar y para que las niñas tengan referencias, que las chicas tengan referencias y que lo tengan cerca. Y que, bueno, yo suelo decir que esto será… no hará falta hacerlo cuando tengamos que preguntas a una niña que quiere ser de mayor y dice yo ingeniera como mi abuela. Pero de momento todavía pocas niñas te van a decir eso. No, no.